En este caso voy a mostrar primero cómo sacar un café. Voy a colocar, ya tenemos café molido y apisonado en el portafiltro. Coloco el portafiltro en posición. Y acá puedo activarlo de los botones para un café o para un café largo, para un café corto o un café largo. O simplemente activarlo con el grasa. Acá tenemos un cronómetro que nos sirve para controlar la correcta extracción del impreso. Y cuando nosotros cerramos, lo podemos cortar. Bueno, volvemos a ingresar al menú de programación. Temperatura de caldera. Yo desde acá puedo subir o bajar. Intensidad del vapor. Lo que hago acá es regular la velocidad y la potencia del vapor de la lanza. En este caso está al máximo. ¿Está bien? Yo cada vez que toco, vuelve a salir. Así que tengo que volver a entrar al menú de programación. Velocidad o flujo de la preinfusión. ¿Está bien? Esto va a salir. Esto es la cantidad de agua que sale hacia la pastilla, hacia la borra de café, antes de iniciar hacia la erogación. En este caso también está al máximo. Esto sirve para advenecer bien la pastilla y que la extracción sea correcta. Y acá lo que tenemos son los tres niveles de aviso de limpieza de la máquina. Esto lo que nos permite configurar es cuántos litros de agua va a erogar el equipo antes de que pida hacer una descalcificación. Y esto dependerá del tipo de agua que ustedes carguen en la máquina. Si ustedes cargan agua muy dura, o sea con mucho contenido de sarro, probablemente tengan que ponerlo en 50 litros. Eso está todo explicado en el manual. Quiere decir que después de 50 litros la máquina va a hacer un aviso, hay que hacer una descalcificación. Un agua a término medio van a ser 100 litros, y un agua muy blanda, o sea un agua filtrada probablemente, puede trabajar hasta 180 litros sin dar ningún aviso de descalcificación. Y por último nos queda el menú de reset, que manteniendo apretado el más o el menos, reseteamos todos los valores a fábrica. Ahora esperamos unos segundos. Y la máquina ya está lista para seguir siguiendo a café.